¡Vamos! 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 Se regala la siguiente pelea. Grappling menos de 90. Iker Ziff. Y José Francisco. Siguiente pelea. Grappling. Iker Ziff. Y José Francisco. ¡Venga, venga! ¡Ya lo tiene! ¡Venga, venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga! Se regala la siguiente pelea. Kipoxi. Rijel, Echave y John Vela. Autógrafo, por favor. Rijel, Echave y John Vela. Miquel Rodríguez a mesa de competición. ¡Venga, Venga! 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 ¡Cámbia la cara! 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 ¡Venga, Ricardo! ¡Venga, opa! ¡Que no te voltees! ¡Venga! ¿Estaba ahí, tío? ¡Vamos, Omar! ¡Vamos, Omar! ¡Venga, va, Omar! ¡Eso! ¡Buena ahí! ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Omar! ¡Vamos, Omar! ¡Vamos, Ricardo! ¡Venga, Ricardo! ¡Venga, venga! ¡Que no te voltees! ¡Eso es! ¡Dos minutos! ¡Venga, Omar! ¡Venga, Omar! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga, dale! ¡Que hay ahí! ¡Venga, tío! ¡Venga, Omar! ¡Que eres un campeón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso de pie! ¡Venga, sale, sale! ¡Venga, Omar! ¡Venga! ¡Venga, Marcelo! ¡A la marcha! ¡Uy,夠! Se recarga la siguiente pelea. Brasilia, menos de 70. La mano es 10. Y ahora es la Armenia. Brasilia, menos de 70.